Buen día, esta actividad nace, porque ahora el 24 se cumplen 48 años de esto que fue muy grave que por ahí hay gente que no, como que no lo tiene muy en cuenta, pero es algo para recordar y para que no vuelva a pasar lo mismo, que ya está pasando, en pocas palabras está pasando lo mismo no podemos manifestar, no podemos, los estudiantes están teniendo un problema con el tema de la educación y bueno, es para que la gente tome conciencia y que esto no vuelva a repetirse, como dice nunca más que no vuelva a suceder lo mismo que pasó en ese año La idea es poder traer una actividad, además de que embellecemos el barrio, de que estamos acá digamos, es como, bueno, no es lo mismo ir a pintar al centro que venir a la plaza del barrio ponerle un poco de color, un poco de onda, y además hacerlo con los pibes, que muchas veces nos cuesta que salgan, que vayan a otros espacios y venir al barrio de ellos poder compartir también acá con los vecinos, que pasen y nos vean haciendo esta actividad y poder mantener viva la memoria en cada rinconcito, donde están los últimos, los olvidados y poder laburarlo también con ellos, que son pibes, son re jovencitos entonces muchos no van a la escuela, entonces hay un montón de cosas de la historia que por ahí no tienen presente, y poder laburarlo con ellos es sumamente importante porque nada, porque es la juventud, porque son los pibes, son los que muchas veces padecen todas estas políticas de ajuste, son los primeros que las padecen, digamos y los que más gravemente las padecen, y porque hoy tenemos un gobierno nacional que está poniendo en duda todo esto, entonces ante un gobierno que niega la dictadura que dice que no fueron 30.000, que pone como, que está básicamente siendo parte de toda esta violencia y de esta oleada que se habilita con esos discursos nos parece sumamente importante con los pibes poder contrarrestar un poquito desde abajo eso Lo bueno es que se copó un montón de vecinos, como ven, mucha gente del barrio y de afuera del barrio así que nada, agradecer y a la gente que se sume a esto porque no es algo que nos sobrepasa es algo ya que nos pasó, le pasó a nuestros abuelos, a nuestros padres así que nada, para que la gente se siga sumando a estos eventos que es muy lindo y ver, compartir con los chicos lo más lindo que hay así que nada, los invito a los vecinos que se acerquen cuando hay estos eventos así que es re lindo ¡Gracias!